En los últimos dos años, la demanda en los servicios de emergencias por trastornos asociados a la salud mental se ha incrementado, así lo afirma Melisa Molina, funcionaria del hospital psiquiátrico Roberto Chacón Paut. Posterior a la pandemia, los servicios de emergencias inundaron de atención, eso fue lo que pasó principalmente el Calderón Guardia, el Hospital Nacional Psiquiátrico, acude a las personas que presentan crisis emocionales y mentales, ¿por qué? Porque al darse la pandemia muchos servicios hicieron teletrabajo, muchas personas, ¿verdad? Hubo como una pausa, hubo un momento también de crisis intrahospitalaria, muchas cosas se movieron para atender la emergencia nacional, por ejemplo las camas del psiquiátrico. Nosotros apoyamos mucho al psiquiátrico cuando cerraron las camas de mujeres, el Hospital Chacón Paut. Pero ahora hemos visto, ¿verdad? Un aumento de demanda en los servicios de emergencias principalmente y en las consultas externas que no hagan aso. Que esos son principalmente los segundos niveles de atención. Es por esto que es importante reflexionar la forma en cómo se aborda la salud mental en nuestro país. La UCR, a través de la Escuela de Psicología, ha venido investigando y dialogando sobre una alternativa llamada acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico es un dispositivo en salud mental. Trabaja con personas que están atravesando una crisis o que están en alguna situación de vulnerabilidad. Y su particularidad es que trabaja en la cotidianidad de las personas. Desde el posgrado de psicología hemos hecho ya la primera formación en acompañamiento terapéutico y realizamos algunas prácticas. También hicimos un seminario en el posgrado en la cátedra de este seminario sobre acompañamiento terapéutico en el posgrado de clínica y de la salud mental. Y estas prácticas impactaron poblaciones en niñez, con juventud y con tercera edad y con adultos, por supuesto, con personas adultas. Trabajamos en el MEP, funcionó muy bien acompañando jóvenes. Esta metodología ha sido aplicada con éxito en países como Brasil, Argentina, Uruguay, México, España y podría ser una herramienta útil para Costa Rica. Incluso podría gestionarse como una especialidad de la carrera de psicología en un futuro. Creo que siempre hay que hacer el intento de construir un programa, ¿verdad?, de una especialidad. En la Universidad de Costa Rica, para aprobar un programa de especialidad, de posgrado, tiene que pasar por una serie de requisitos, ¿verdad?, de aprobaciones, demanda curricular, tiene que ir a CONARE. Entonces, sí, requiere una serie de aprobación de trámites previos, pero creo que es un reto que tenemos en el posgrado de trabajar con una especialidad en acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico supone que profesionales de diferentes ramas de la salud puedan insertarse en las comunidades para acompañar a los pacientes. Con el tratamiento terapéutico, se evitaría que las personas sean institucionalizadas. La Escuela de Psicología de la UCR, a través de vínculos internacionales, ha logrado profundizar en el tema. ¡Gracias! La Escuela de Psicología de la UCR! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.